...en los espejos del agua. Es un trabajo muy complejo y yo quiero agradecer la presencia de nuestros invitados. Está con nosotros el Contraalmirante Hernán Darío Crespo Zambrana, jefe del Departamento Sexto de Enseñanza e Instituto Navales de la Armada Boliviana. Bienvenido, gracias por acompañarnos, Contraalmirante. Está el Capitán de Fragata, Alcides Núñez Fernández, comandante del Centro de Instrucción de Buceo de Altura de la Armada Boliviana. Quienes nos están acompañando hoy para hablar de este tema. Bienvenido, Capitán de Fragata, gracias. Gracias. Buenas noches. Vamos a comenzar haciendo esta introducción como siempre para que ustedes puedan comprender la importancia de este trabajo que vienen desarrollando en nuestra Armada Nacional. En estos espacios, el Centro de Instrucción de Buceo en Altura de la Armada Boliviana, Unidad Técnica Especializada en Operaciones de Buceo, efectúa actividades subacuáticas de alto riesgo, entre las cuales está el salvamento, búsqueda y rescate, especialmente de personas ahogadas, reflotamiento de embarcaciones y vehículos. centralizada en la localidad de Tikina, en el Centro de Instrucción de Buceo en Altura. A partir de este momento, se activan los grupos de buceo para desprenderse a todo el territorio boliviano. Dentro de este escenario complejo de alto riesgo, la Armada Boliviana implementó la única unidad hiperbárica en el mundo, ubicada a 3.810 metros sobre el nivel del mar, equipada con una cámara de descompresión multiplazada, capaz de alojar hasta ocho personas, cinco en su cámara principal, permitiendo minimizar los riesgos que implican realizar inmersiones extremas en altitud. Nosotros, realicemos esta actividad de buceo en altura, hace que manejemos tablas donde nuestro organismo deba tolerar a más de la temperatura el periodo de permanencia en el agua. Es decir, solamente podemos trabajar a una profundidad de 40, 35 metros, alrededor de 12 minutos. Asimismo, en esta gestión, fueron creados dos grupos tácticos de buceo y despliegue inmediato en las ciudades de Trinidad, Beni y Puerto Quijarro, en Santa Cruz. Donde, de la misma manera, se desplazan el grupo más próximo al lugar del rescate. Dentro de las operaciones realizadas, tiene 31 operaciones de replotamiento de vehículos y embarcaciones, además de objetos sin extrados, 107 rescates de cadáveres, 9 búsquedas y rescate de cuerpos con vida. Se hizo operaciones de apoyo técnico en el mantenimiento de las represas. Otra de las funciones de este equipo es tener la responsabilidad de vigilancia del principal eje fluvial que alimenta la Amazonía y que cuenta con tres bases navales. Se quiere mucha adrenalina, se quiere mucha vocación, porque de nadar podemos nadar todos, pero bucear solamente, bueno, la gente privilegiada. Además de otras tareas en apoyo a la sociedad, como el mantenimiento técnico en represas, medicina hiperbárica, apoyo en exploración e investigación científica. Un trabajo sin duda alguna complejo, un trabajo que requiere una especialidad. Como lo decían y lo escuchábamos en la nota, no cualquiera puede realizar un buceo, un trabajo de rescate, tiene que estar altamente capacitado. Y ese es el trabajo que se viene desarrollando en la Armada, especialmente en operaciones de búsqueda, salvamento, rescate y reflotamiento en los espejos del agua contra el Miran. Así es César, prácticamente la Armada Boliviana, independientemente de realizar la capacitación de su personal en el área operativa de incumbencia prácticamente militar, realiza la capacitación de su personal en estas operaciones de búsqueda, salvamento y rescate, que van en apoyo a la seguridad en los espacios acuáticos. O sea, somos el ente encargado, además de capacitar, de realizar este tipo de operaciones, como veíamos en el reportaje, en todo el territorio nacional. Y merced a ello, hemos armado una estructura que permita responder a cualquier tipo de emergencia o situación contingente que se pueda suscitar en los espejos de agua. Bien, sabemos que Bolivia tiene 15.046 kilómetros de ríos navegables, 8.732 kilómetros cuadrados de superficie en el lago Titicaca. Y en estos espacios, el Centro de Instrucción de Buceo en altura de la Armada Boliviana efectúa actividades subacuáticas de alto riesgo, entre las cuales está el salvamento, búsqueda y rescate. Y decíamos que uno tiene que prepararse bajo condiciones extremas, hay que capacitarse. No es lo mismo el oxígeno que respiramos aquí afuera que el oxígeno que está debajo del agua, ¿no es cierto? Es así, César. La práctica del buceo implica muchos cambios a nivel fisiológico, a nivel químico y físico en cuanto a la composición del aire. Porque por cada 10 metros de profundidad que uno entra, aumenta una atmósfera de presión. Vale decir, de esa composición que tiene el aire a nivel del mar, y en este caso, en la altitud, que es mucho más complejo, se dobla el porcentaje de composición de los gases que componen el aire, vale decir, el oxígeno, el nitrógeno y los otros gases. Producto de ello, tenemos que adecuar aquellas tablas que fueron calculadas a nivel del mar, y el centro de buceo en altura es pionero en el buceo en altitud. Somos el único centro hiperbárico en el mundo ubicado a 3.810 metros sobre el nivel del mar, y la única escuela de buceo en el mundo a esa altitud. Claro, porque es diferente, ¿no? Las condiciones son diferentes a nivel del mar y a 3.800 metros. Esa es la fortaleza que tiene esta Unidad de Fuerzas Especiales de la Armada Boliviana, es el buceo en altura, que está a 3.810 metros, que tiene diferentes características y connotaciones al buceo a nivel del mar. Sin duda, la actividad a esta altura hace que se quiera una mayor preparación física, un mayor desenvolvimiento, un mayor empleo de técnicas, de procedimientos de seguridad, y principalmente para poder realizar todo un procedimiento que nos pueda permitir apoyar, en este caso, a la población civil en ese tipo de tareas, como vemos en las imágenes. De rescate, claro. De rescates, de personas ahogadas, desaparecidas, o de desfotamiento de vehículos, como en el secho de Tequina. Claro. A ver, ¿qué pasa en el supuesto caso de un buzo que viene de la costa? Un buzo que está acostumbrado a realizar tareas en aguas del mar. ¿Es diferente cómo tiene que desarrollar su trabajo a una altitud de 3.800, por ejemplo, en el lago Titicaca? Claro, es diferente porque requiere que ese buceador se adapte primero a la altura y considere para su planificación de la actividad de inmersión, lo que llamamos, que considere nuevamente las tablas, las de plantee, las tablas, saque las tablas de descompresión para que este buceador no tenga problemas de que tenga nitrógenos residuales en la sangre, no tenga problemas de intoxicación. Entonces, él tiene que realizar una nueva planificación para esta altura, pero eso va a la par de todo un proceso de adaptación y entrenamiento que tiene que tener a este nivel. Y lo propio pasa, digamos, al revés. Si es que uno de nuestros buzos se ha formado y está preparado para hacer tareas de rescate a 3.800 metros o viceversa, llega a la costa, es diferente también. Contrariamente a lo que es el buceo en altitud, el buceo a nivel del mar no trae complicaciones. ¿Por qué? Explico por qué es eso. Porque cuando tú buceas en altitud, vas a salir a una presión atmosférica ambiental mucho menor que en la altura. El problema se produce ahí, ¿por qué? Porque al bucear, tú saturas en la sangre nitrógeno. Ese nitrógeno se manifiesta a través de microburbujas que se forman en la sangre. Y al perder presión en el cuerpo, esas microburbujas crecen. Y al salir a un medio ambiente con menor presión del entorno, esas burbujas crecen mucho más en la altitud. Ese es el riesgo de la práctica de buceo en altitud. Por lo tanto, las tablas que vienen calculadas a nivel del mar, hay que ajustarlas para simular una inmersión en la altitud. Vamos a dar un ejemplo, contra almirante, vamos a dar un ejemplo de una tarea de rescate. Por ejemplo, ¿qué pasa si un buzo se sumerge a 30 metros, a 40, a 50 metros o más? ¿Es posible? En el lago Titicaca, una inmersión a 35 metros de profundidad equivale a una inmersión a 50 metros a nivel del mar. Por el efecto del crecimiento de las burbujas de nitrógeno saturadas que vamos a tener al momento de salir. ¿Y esas burbujas de nitrógeno saturadas qué hacen en el organismo? ¿Contaminan? Producen dos tipos de enfermedades, conocidas como la enfermedad descompresiva de tipo 1 y la enfermedad descompresiva de tipo 2. La primera es de carácter mecánico. Es aquella que uno siente opresión en el pecho, puede producir... Hemorragia. Hemorragias, acumulación de este gas en los senos nasales, problemas en los oídos. Y la otra es aquella ya que produce efectos en el sistema circulatorio, donde se producen émbolos que bloquean la circulación de sangre y van a derivar en un embolismo gaseoso que probablemente, si no se trata en una cámara hiperbárica y no se hacen los procesos de descompresión, van a derivar en la muerte del buceador. Pero derivan en la muerte del buceador, imagínense, más de 35 metros de profundidad, haciendo buceo en la altura. Pero eso hacen nuestros soldados en la armada. Eso hacemos los buceadores, pero tenemos la facilidad, la armada boliviana, tenemos una cámara, un centro hiperbárico, tenemos una cámara de descompresión. Precisamente en la cámara de descompresión, lo que hacemos con nitrógenos decidual, que está nombrándose al almirante, es eliminar esos nitrógenos decidual, porque la cámara de descompresión nos baja a diferentes profundidades, simulando las presiones atmosféricas, pero en un ambiente seco, un ambiente confortable. Es como bucear en seco, en otras palabras. Entonces, a través de la cámara hiperbárica, nosotros vamos eliminando el trógenos decidual, porque nos sometemos a las mismas profundidades a las cuales hemos buceado. Y eso permite que entonces se pueda hacer un trabajo dentro del agua. Se pueda. Sin embargo, no descuidamos las tablas de descompresión, y es el otro procedimiento correcto de una inmersión, para poder evitar y simplemente tener la cámara de descompresión por medida de seguridad, y para hacer un tratamiento, pero evitamos entrar en situaciones de emergencia. Ahora, ¿el organismo se acostumbra? ¿El organismo de nuestros buceadores se puede acostumbrar? Sí, de hecho, el organismo de nuestros buceadores se acostumbra y se adapta muy fácilmente. No nos olvidemos que el lado Titicaca está a 3.810 metros de un nivel del mar, y hemos ido a bucear al volcán Likancabur, que está a 5.920 metros de un nivel del mar, en el cráter del volcán Likancabur. Y además, hemos realizado operaciones de búsquedas, aumentos de rescate, en apoyo a la población, en el río Mamoré, en Hidrovía, que está a 400, 200 metros del nivel del mar. Y es el mismo personal que está acá en Tiquina, que se desplaza, que tiene un periodo de adaptación de 24 horas perfectos del viaje, por norma de seguridad, que se calcula, se plantea las tablas, y hace operaciones a diferentes alturas, ya sea a alturas superiores al lago o a alturas inferiores en el oriente de nuestro país. Bueno, y es importante, o sea, los buzos de la Armada Boliviana vienen desarrollando ese trabajo. Ahora, para la gente que nos está viendo, que seguramente le gusta la natación o el buceo de manera deportiva, ¿es diferente a nuestra altitud o hay que tomar en cuenta todos estos detalles? Se toman, César, los detalles. Por ello, dentro del cronograma de actividades del Centro de Instrucción de Buceo de Altura, nosotros tenemos un curso deportivo, de buceo deportivo, donde se capacita nuestra juventud en este tipo de deportes. A la población civil. A la población civil. Tenemos pobladores o gente, muchachos, ya desde hace 10 años que venimos formando año tras año gente que le llama la atención los deportes náuticos. Sí. Que aparte de ello es crear una cultura, una parte de conciencia marítima, de acercarnos a aquellos deportes que tienen en su esencia esa parte náutica, esa parte marítima y que, bueno, todo aquel joven que quiera participar de esos cursos tienen que acudir al Centro de Buceo de Altura a obtener información y generalmente los últimos meses del año son los que se destinan a esta actividad y aparte de esta actividad también nosotros promovemos los encuentros con buceadores deportivos del extranjero que vienen a compartir conocimientos y más que todo el bucear en altitud es todo un reto. Todo buceador en su bitácora, todo buceador deportivo en su bitácora ansía tener un sello que acredite haber buceado a 3.860 metros sobre el nivel del mar. O sea, es nuestra marca país, podríamos decir, aquella que cuando le ponemos a un buceador en su bitácora nuestro sello de que ha hecho una inmersión en la altitud. Hace poco nos ha visitado un buceador de Copenhague que además es fotógrafo submarino que nos ha enviado también imágenes impresionantes, o sea, bellísimas del lago y las está compartiendo por las redes. Qué bien, Contralmirante. Bueno, ¿dónde queda el centro? La gente que desee tomar contacto con ustedes, la gente civil, lo puede hacer. El centro de buceador en altura está ubicado en la provincia de Mancocapac y en el estrecho de Tiquina, en San Pablo de Tiquina específicamente, está dentro del cuarto distrito naval Titicaca y ahí se encuentran las instalaciones de esta unidad. Bien, estoy viendo estas imágenes que estamos compartiendo con ustedes. Son imágenes de tareas de rescate que están desarrollando, ¿no es cierto? Estaba viendo un vehículo que está... Es un camión. Es un camión. Es un camión. Es un camión que estaba dentro del lago Titicaca, al fondo del lago Titicaca. ¿A qué altura más o menos? De hecho, este camión se ha reflotado el año pasado. Es un camión Volvo que estaba hundido a 40 metros de profundidad. A 40 metros de profundidad y es peligroso. Y es peligroso. Sí. De hecho, como les decía, el factor tiempo es la limitante en una operación de buceo por efecto de la altura, la presión de nitrógeno residual. Estas son imágenes que las estamos viendo por primera vez. Estas imágenes nunca se han visto en televisión. Pero por favor, continúe. Entonces, como les decía, el camión Volvo que estaba viendo hace rato fue el año pasado. Hace dos años atrás tuvimos otro caso de un camión Mack que se hundió completamente con asfalto. Entonces, levantamos esa vez 40 toneladas de peso. ¿Y a qué altitud? A qué profundidad. Yo estaba a 35 metros de profundidad. 35 metros la primera vez, 40 la segunda vez. Sí. Y usted nos decía que hay un tiempo límite. Hay un tiempo límite. Para poder realizar la operación. De hecho, antes de hacer esta operación, hacemos la ubicación del objeto, el reconocimiento, la planificación y el armado de todo un sistema bajo el agua. O sea, todo un operativo. Todo un operativo. ¿Y quiénes comandan ese operativo? ¿Quiénes son los primeros que los mandan a los buzos? Ya, métanse y vean cómo lo encuentran. No, en realidad... Mire esas imágenes, mire ese camión. Es una operación compleja que involucra el alistamiento, el reconocimiento, la recopilación de información, la evaluación de esa información, la elaboración de la orden de operaciones, del plan mismo, el armado del sistema de reflotamiento, que puede ser variado, el acopio del material que va a ser necesario en toda la operación a través de la estimación. El ensayo en seco, el ensayo en agua y la ejecución de la operación. Uy, se da cuenta todo ese procedimiento. Una operación puede durar una semana, dos semanas. En este caso, la operación que participábamos con el señor Almirante de sacar ese camión MAC con asfalto completo, que era más o menos unas 40 toneladas, tardó casi un mes y medio de operación, buceando todos los días. Es un trabajo sacrificado, es un trabajo a detalle, es un trabajo que tiene que ser bien específico en cuanto a las tareas y funciones que debe cumplir cada buceador. Y también tiene un costo, definitivamente, tiene un costo todo este trabajo que desarrolla la Armada Boliviana. Nosotros nos sentimos orgullosos y muy agradecidos que ustedes le puedan contar al país el trabajo que hace la Armada Boliviana, el centro de buceo que nos parece sumamente importante. Yo les quedo muy agradecidos. Gracias al contraalmirante Hernán Darío Crespo Zambrana, jefe del departamento sexto de enseñanza e institutos navales de la Armada Boliviana. Gracias, contraalmirante. La Armada agradecida, César, por esta cobertura y reiterate la invitación. Nos gustaría hacer una entrevista, pero en nuestro lugar de trabajo, en el lugar donde para los buceadores prácticamente el ejercicio de nuestra profesión es toda una pasión. Sin duda alguna y nos gustaría estar ahí abajo, aunque sea a 10 metros de profundidad, capitán de Fraganta. Claro que sí, César. Cuando gustes, las puertas de la unidad del 4º Instituto Nacional de Titicaca, del centro de buceo en altura, están abiertas. Nuestro personal está capacitado precisamente para poder realizar este tipo de operaciones, además de instruir y adiestrar al personal, tanto militar, marineros, como personal, en este caso, de la población, población civil. Entonces estamos en las condiciones para poder recibir de cuando a usted guste. ¿Puedo ir con mi productor, que además es camarógrafo? Claro que sí. ¿Alvarito? No responde, creo que se escapó. No, 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 solamente un bolín. Hay tres, se están sumando cuatro. Jessica, ¿usted quiere ir también? Quiero, quiero, quiero ir. ¿Se anima, se anima, Jessica? Claro que sí. A bucear. Bienvenida. 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 Contraalmirante, por su compromiso. Capitán, gracias. Muy amables, gracias. Bueno, ya lo saben, entonces, compromiso. Vamos a intentar hacer ese trabajo que ellos lo hacen de manera altamente profesional y capacitada. Bueno, avanzamos, Jessica, estoy contigo. Nuestra próxima buceadora. Voy a ir practicando. Voy a ir practicando en la tina, pero voy a ir practicando. Momento de darles un gran consejo y una sugerencia para tu siguiente viaje. Imagínate un lugar donde puedes tener un...